Ramiro González, saludos, amigos, ahora debes decir que hiciera que supiera que se le hiciera el libro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Seguros que si, es uno de nuestros favoritos de Ramiro González y los nuevos campeones. Y, I'm sorry, I didn't catch your name. Alright, awesome. I love it. You did a great job. A todos modos, I think you have an announcement. Yeah, you say happy birthday to Penny and the Corpitos in the house. Tonight, you're part of Jamie Mary and Sidney and John in the house. Saludos para Penny in the house. Happy birthday. Vamos a continuar con las bonitas avisiones para todos los amigos que nos acompañan hoy por la noche. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!